...pone nuevamente como días anteriores y vemos que nos espera a nivel del país ya en cuanto a detalles meteorológicos continúan precipitaciones en gran parte del territorio, esto destacando en puntos del oriente así como centro, sur y sureste de la República Mexicana tenemos esta tendencia de precipitaciones durante las siguientes 24 a 48 horas también en puntos del noreste si acaso también durante las siguientes jornadas estaremos viendo esto esta tarde con 25 grados todavía las precipitaciones se hacen presentes para este inicio de semana en un 40% son chubascos y tormentos de manera ocasional les recuerdo estos chubascos pueden ser de corta duración pero con potencial a ser fuertes e incluso en esta época del año tienen potencial a granizo así que salga totalmente preparado durante esta jornada y por la noche también con 17 grados estas mismas condiciones 40% de probabilidad de lluvia se concluye parcialmente nublada la jornada y ya durante los siguientes días eso no cambia tenemos 12,26 grados el día martes 40% miércoles y jueves esta misma probabilidad de precipitaciones pero las temperaturas van en aumento así que también el ambiente bochornoso se hace presente prepare esa ropa cómoda para las siguientes jornadas vámonos a otros puntos del estado de México Atizapantla, Lepantla, Naucalpan 11,24 grados lluvia presente pero aquí no hay excepción en gran parte de los puntos vamos precipitaciones acompañado de tormenta eléctrica conduzca con mucho cuidado también vámonos a Puebla donde predomina este ambiente 11,24 grados lunes 40% de probabilidad de lluvia son chubascos ocasionales durante los siguientes días martes, miércoles y jueves no cambia la historia se mantiene con esta misma tendencia así que no baje la guardia en Guadalajara la historia cambia 12,31 grados calorcito, temperaturas arriba de los 30 grados a disfrutar con ese protector solar no lo olvide en Querétaro 13,28 grados también la lluvia se hace presente como en Morelia 10,28 Cuernavaca 18, máxima de 34 también con precipitaciones el ambiente bochornoso presente durante esta jornada vámonos ahora con la información de la fase lunar actualmente estamos en una luna menguante y este miércoles 19 de abril 10 de la noche con 12 minutos le damos la bienvenida a una luna nueva que sigan teniendo excelente inicio de semana que gusto estar con ustedes y quédense con nosotros aquí en Telediario le tenemos mucha más información